Mi nombre es Emiliana Raciglazo y pertenezco a SADA, que es la Sociedad Argentina de Apicultores. Bueno, están realizando un abejazo, le pusieron, estuvieron movilizándose en la ciudad, vinieron al Congreso. ¿Qué están pidiendo? Lo que estamos pidiendo es que se detengan las aplicaciones de agroquímicos que hoy en día están matando nuestras abejas y envenenando nuestros campos. Hoy en día se envenenan con millones de litros de agroquímicos los cultivos que después llegan a nuestros platos. Por otro lado, también en un par de provincias como en Río Negro se está queriendo cobrar un canon para los agricultores que ingresan a polinizar hoy en día las manzanas y las peras. Entonces se teme que otras provincias puedan también tener esto como antecedente y copiarlo. Lo que pedimos es una libre circulación de los apicultores, que podamos acceder a alimentos sanos y seguros y que las abejas también puedan cumplir su rol como polinizadoras en los ecosistemas. ¿Hay algún diálogo con el gobierno, ya sea con el Ministerio de Agroindustria o en este caso me mencionabas de algunas provincias, con los gobiernos provinciales como para esto que están pidiendo? Sí, en el día de hoy la concentración y la caravana de los apicultores empezó en Constitución y luego se entregó una carta de reclamo en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y posteriormente se fue a la Casa de Río Negro para también presentar este reclamo. En paralelo, hoy estamos acá en Cava, pero también estuvieron en Bahía Blanca y en la Ruta 3 en Río Negro haciendo la movilización los apicultores de allá.